Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videito más en Mami Costurera, mi nombre es Alicia Cumplido y el día de hoy vamos a aprender tres maneras para froncir, así que comenzamos. Primero que nada les quiero platicar un poquito de cuáles son estas tres técnicas que yo hago y con qué tela sí se puede aplicar y con qué tela no se puede aplicar. Entonces, miren, la primera está como la chapucerota, la que no deberíamos estar haciendo, pero sin embargo, si no te tiene que quedar como que exacto o todo como que súper repartido así el rizo, puedes utilizar esa, que es la chapucera, ahorita la vamos a ver. La puedes utilizar con cualquier tipo de tela y prácticamente tú manualmente vas pasando la tela, pero ahorita te voy explicando cómo. La segunda es como la rápida, pero a veces no te va a quedar la medida exacta, entonces nada más tienes que calcular bien, siempre tienes que hacer una prueba antes, porque es posible que si tu tela está un poquito gruesa, no va a querer la máquina, entonces nada más ten cuidado, esto se aplica mucho para sobre todo las telas de tul. Y la tercera forma es la que sí se debe hacer, la que se utiliza para todo tipo de telas y la que siempre deberíamos estar aplicando, pero es la más tardada. Y pues nada, ahora sí que lo único que necesitamos son unos pedacitos de tela que tengan por ahí y su máquina de coser. Vamos a comenzar. Y chicas, miren, les quiero presumir, este suéter es del curso de invierno que ya lo terminamos. Si quieren aprender a coser, acuérdense que tengo cursos de costura súper económicos, súper fáciles, súper rápidos, aquí abajo les dejo el link. Y miren este suéter hermoso, bello, precioso, se los enseño a hacer en el curso de invierno, pero bueno, ya, 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 vamos a comenzar. Para la primera que les dije, no necesitan moverle a nada, simplemente necesitan que su puntada esté en recto, la tensión se queda normal, la aguja en la parte de en medio y el largo de costura lo ponemos en el 4 o bueno, el que ustedes prefieran. Acuérdense que este lo vamos a utilizar para cuando no es como tanto para las prendas, sino más bien es para algún arreglo o alguna manualidad que estemos haciendo. Entonces, es posible que no salga mucha tela de este lado y que no salga todo perfecto, pero les va a arruar mucho, mucho tiempo si es para una manualidad. Comenzamos con un remate. Entonces, ya aseguramos la parte de acá, aquí sí ponemos un remate. Ahora empezamos a meter la tela nomás así. Entonces, con estas manos lo que vamos a hacer es que juntamos y hacemos unos mini tablones y los pasamos abajo del prensatelas, así. Bueno, vamos a levantar tantito para que los pueda agarrar bien. Cosemos y otra vez. Ponemos un poquito más, mini tablones y le damos. Ya se terminó tantito más y le volvemos a dar. Y así nos pasamos con toda la tira. Estos tabloncitos pueden agarrar cuanta tela quieran, cuanta tela quieran, así literalmente, o de poquito en poquito. Y al último, si lo van a dejar para coser con algo más, siempre se deja un centímetro o centímetro y medio o dos para que quede libre y puedas aplicarlo con algo más. Al final rematamos. Y listo. Si se fijan, este fruncido agarra mucha tela en la parte de aquí arriba, no te vas derecha, te vas muy chueca, pero, por ejemplo, para cuando es muchísimo tul, cuando van a hacer los faldones de una mesa o cosas así, les sirve perfectamente. Vean, no sé, se ve súper, súper bonito. Esto nada más lo cortan con tijeras y listo. Así se ve por la parte de atrás y así nos quedó por la parte de adelante. Ahora vamos a ver el número dos. Para este necesitamos ubicar la bolita de tensión. En este caso, aquí la tengo, pero normalmente se encuentra donde pasa aquí el hilo. La puedes encontrar en esta parte, aquí, aquí o acá. Tu máquina te va a indicar cuál es lo normal. En este caso, si te fijas, aquí está el 3 indicándome que es normal, hasta el 5, pero yo lo voy a correr hasta el máximo que me dé, que en mi caso es el 9. Tú córrelo al máximo. La posición de la aguja se queda exactamente normal en la parte de en medio, el largo de puntada igual, en el 4 lo voy a dejar y mi puntada va a ser una puntada recta. Entonces, vamos a empezar a coser y vamos a coser un pequeño remate. Ahí está. Entonces, voy a dejar que avance mi máquina un poquito sola para ver si por ella solita es capaz de tensar la tela. Si no puede, lo que voy a estar haciendo es que voy a agarrar el hilo en esta parte. Nada más tengan cuidado de no apretarlo mucho porque si no se va a romper el hilo. Entonces, ustedes tienen que calcular más o menos dependiendo el hilo que tengan y la tela que tengan. Les recomiendo que usen hilo gutterman que es un poco más resistente y se vayan calando más o menos. Entonces, ahí la voy a dejar correr solita. Y miren, sí me hace un fruncido ligero. Ahorita se los enseño. Voy a hacerlo hasta la mitad. Miren, más o menos ahí va. Está ligerito. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a hacer un remate para poder diferenciar y acá lo hacemos agarrando nuestro hilo. Al finalizar, damos un remate. Y listo, ya lo tenemos. Miren, en esta parte tenemos donde fue la máquina solita que es un ligero fruncido y de este lado ya lo tenemos agarrando el hilo. Vean, queda súper bonito pero realmente no podemos calcularlo con exactitud cuánto es lo que va a medir esto debido a que es la presión que pongas en tu mano y también por parte de la tela. Entonces, así es como nos queda. Así se ve por la parte de adelante donde apretamos el hilo. Así se ve por la parte de atrás y así es cuando la máquina fue solita y así por la parte de atrás. Y ahora vamos a ver la tercera opción. Aquí, por el contrario, bueno, esta es la opción correcta la que deberíamos estar haciendo siempre, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la tensión al máximo. Lo que vamos a hacer es que la vamos a bajar. Les había dicho que normalmente era entre el 5 y el 3. Acuérdense, esto depende de su máquina. Debe traer alguna seña que les indique que es la tensión correcta aproximadamente. Un rango. A veces viene nada más un número y está bien. Entonces, aquí me dice que el mínimo es el 3. Entonces, por el contrario, lo que vamos a hacer es que en lugar de subirlo, lo vamos a bajar. Lo pueden bajar en el 2, 1,5, 1... Ya dependiendo su máquina. Mi máquina con que le ponga en el 2 es suficiente. La posición de la aguja la dejamos igual. El largo de puntada igual. Y la puntada sigue siendo la misma que es una puntada recta. Bueno, ahora, también aquí les voy a decir cuando ya es mucha tela puede ser que este hilo se llegue a romper porque es muchísima tela. Entonces, lo que le recomiendo hacer para cuando es una tela gruesa o que es mucha, mucha tela es hacer dos canalitos a estar haciendo esta misma costura pero al mismo tiempo hacemos otra en la parte de abajo para el momento de jalar estos hilos. Vamos jalando los dos al mismo tiempo y se hace un poquito más de tensión y evitamos que se llegue a romper un poquito menos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí es muy importante que sus hilos no tengan nuditos o que estén entrelazados. Entonces, si se fijan, aquí mis hilos están completamente separados. Uno está aquí y el otro está acá. Entonces, pasamos el hilo de arriba, de la aguja, hacia abajo y los dejamos un poco largos. Los estiramos para que salgan un poquito. Entonces, no voy a hacer remate es importante que no hagan remate y así voy a comenzar sin hacer remate. Cuando ya vayan a terminar tampoco se hace remate. Terminan, levantan la aguja, estiran para que no se vayan a reventar los hilos, les dejan un buen cacho a estos hilos y entonces sí ya cortan, pero con hilo de sobra. En dado caso de que ustedes tengan mucha, mucha tela, lo que deben de hacer es marcar la mitad, marcarlo ya sea con una muesca, con una marca, con un alfiler, con lo que ustedes quieran y de aquí, de esta orilla, hacia acá van a jalar este hilo y de acá hacia acá van a jalar esta parte. Entonces, para que les quede un rizo de manera uniforme y que no estén jalando el hilo desde aquí hasta todos los metros de acá que vayan a hacer. Entonces, jalamos el hilo de arriba, lo empezamos a jalar poquito a poquito y aquí vamos acomodando el rizo. Ya lo vamos haciendo despacio para que no se vaya a romper y lo vamos acomodando de la manera que nosotros, bueno, queramos, de acuerdo a la medida que nosotros necesitemos. Y miren, así se ajusta, bueno, a la medida que ustedes quieran, pero vean qué bonito queda, todo queda uniforme, la parte de arriba queda exactamente con el centímetro de costura. Miren, así se ve por la parte de adelante y así se ve por la parte de atrás. Entonces, aquí nada más tengan cuidado porque esto está suelto. Cuando lleguen a la medida, este, supongamos que esta es una falda, entonces la quieren nada más a esta medida, hay que hacerle nuditos aquí a estos hilitos para que esa medida no se vaya a mover y la tengamos ya lista. Entonces, lo que les decía es que cuando es mucha tela o es una tela muy pesada, si lo hacemos con un solo hilo, este hilo se nos puede llegar a romper. Entonces, hay que hacerle, antes de fruncir este, obviamente, hay que hacerle otra pasadita aquí a otro centímetro de costura para al mismo tiempo estar jalando los dos hilos y que no nos vaya a pasar ningún accidente. Bueno, chicas, miren, aquí les pongo las tres opciones. Esta fue, este... Así nomás, o sea, así. Esta fue con la tensión al máximo y esta utilizando, bueno, apretando el hilo con el dedo y esta ya es la normal. Si se fijan, obviamente, siempre va a quedar más bonita esta, pero esta es la más tardada, ¿verdad? Entonces, dependiendo para el proyecto que ustedes lo quieran, pueden aplicar cualquiera de estas opciones. Y bueno, chicas, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que si no sabían fruncir o si nada más sabían fruncir de una manera, pues ya saben más. Pero no vayan a decir nada de las otras más que esta es la correcta, ¿eh? Las otras... Acuérdense que tengo TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y bueno, me encuentran en todas las redes sociales como Mami Costurera. Si llegan a hacer cualquier cosita de las que tenemos aquí en el canal, por favor, por favor, mándenme una fotito que me encantaría verla. Y recuerden que si quieren aprender a coser completamente desde cero, hacer sus propias prendas o iniciar su propio negocio, aquí abajo les dejo toda la información para que puedan entrar a nuestros cursos. Chicas, sin más por el momento, las dejo. Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós. 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 Adiós.